Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y las Universidades Mayor de San Simón, Univalle y Unifrance organizaron el HAC 24, Cultura contra la Violencia, un encuentro de programadores que buscan proponer soluciones tecnológicas a esta problemática. A través de este tipo de actividades se trabaja en forma unida y conjunta contra la violencia. Hoy es un día muy importante porque estamos celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero también es muy importante porque a través de este tipo de eventos nosotros estamos trabajando en forma unida y conjunta entre universidades y el Gobierno Municipal contra un flagelo que no sé si es más letal que el COVID, el flagelo de la violencia. En un tiempo de 24 horas, los equipos multidisciplinarios de varias universidades participarán de un análisis de caso, reflexionando desde las áreas de tecnología y ciencias sociales. Como es que también es importante revisar la normativa y las leyes que están vigentes actualmente en nuestro departamento y en Bolivia y hacer propuestas de mejoras a estas leyes. De igual manera, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas van a proponer recursos tecnológicos, aplicaciones que puedan hacer frente a este problema. Consideramos que esto es muy importante ya que desde la academia y de manera conjunta con los principales actores de la sociedad, debemos involucrarnos desde la universidad para poder ofrecer este tipo de soluciones. Entonces, el trabajo que van a realizar nuestros estudiantes es un trabajo interdisciplinar que va a permitir ofrecer soluciones a esta problemática de una manera integral. Slim atendió 3.000 casos de agresión en contra de la mujer. Se incrementó en un 20% las imputaciones y en un 75% de los casos de oficio.